Hola, hola mis nenes y mis nenas. Bienvenidos a mi canal Cocinando Mega Fácil. Enseguida prepararé unas ricas quesadillas de champiñones con queso. Bueno mis nenes y mis nenas, si no saben preparar los champiñones con mantequilla, aquí arribita les dejo el link. En el sartén pongo aceite y lo dejo calentar un minutito a fuego medio. Después pongo las tortillas, las dejo calentar tantito y les doy la vuelta. Aquí les pongo una porción de queso Oaxaca y los champiñones. Y enseguida las doblo. ¡Gracias! Bueno y así quedaron nuestras quesadillas. Y finalmente le ponemos salsa de nuestra preferencia. Aquí yo le estoy echando una salsa de árbol. Bueno mis nenes y mis nenas, así quedó el videíto de las quesadillas de champiñones con queso. Espero que les haya gustado. Bueno, gracias por verme y nos vemos en el próximo video.